Hola, yo soy Jefer Williams y el día de hoy me encuentro en el campamento El Carajo porque acá tenemos una de las pistas más técnicas y mejores de acá de Santander. Entonces el día de hoy estoy con un amigo, él es Daniel Ortiz, él es un corredor de downhill bastante experimentado, ha ganado numerosas competencias y es uno de los referentes acá en la región. Él nos va a estar explicando algunas cosas técnicas a tener en cuenta a la hora de descender por un sendero con muchas raíces y muchos obstáculos técnicos. Así que acompáñenme. Bueno, estoy acá con el parcero Daniel, él es la persona de quien les estaba hablando y él nos va a comentar algunas cosas para este video. Entonces Daniel, ¿qué es lo que nos va a explicar? Bueno, para el que no me conoce, soy Daniel Ortiz y nada, hoy vamos a explicar un poco de cómo afrontar las raíces de una mejor manera. Bueno, y a mi parecer la mejor manera de pasar una parte técnica de raíces es ir sólido, bien estable en la bicicleta, con posición de ataque, no al punto de tener tan duro el timón ni muy suave. Muy duro porque nos cansamos muy rápido y muy suave porque se nos puede salir. Y lo mejor es dejar que la bicicleta fluya, que la bicicleta fluya y haga su trabajo. Otro punto a tener en cuenta es qué tipo de raíces es la que nos encontramos a la hora de montar. Por ejemplo, esta raíz, que es en diagonal, es una raíz más peligrosa y cuando entremos la llanta se va a derrapar y bueno, nos podemos caer. A diferencia de un tipo de raíz como estas, que están en horizontal, solamente es dejar que la bicicleta fluya así estén como está esta, pues que está mojada. Mojada en seca, va a ser igual. Esa mojada, mejor por ahí no. Bueno, si les ha gustado este video, no olviden dejarme un like, suscribirse a este canal si es que no lo han hecho, es totalmente gratis. No olviden seguirme en las redes sociales, también les voy a dejar las redes sociales del parcero Daniel. Y nada, o sea, si les gustó este video, solamente háganlo saber y estaremos explicando saltos, curvas, drops, bueno, lo que quieran. Entonces ya saben, comenten abajo que quieren ver en el próximo video explicando un poco más acerca de otro aspecto técnico, como él ya dijo, ya sean saltos, drops, curvas, lo que ustedes quieran. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden dar candela y mucha biela. Y suéltale.